Ella muestra las herramientas de lucha, no es arma de destrucción masiva, pero si lo suficiente para erradicar la proliferación de Zancudo. Ángela Mora es parte de un batallón de brigadistas de salud que visitan los hogares de Managua. Su lucha es tenaz a favor de la vida, en una sola oración, evitar que el dengue afecte a las familias, por ello la población califica de positiva esta acción. Y que la gente pues que van a ir, que les abran las puertas para que entren, a ver, porque es un beneficio para nosotros, por las enfermedades, los Zancudo, ahorita hay bastante Zancudo. Todos los vasos, las botellas hay que ponerlas boca abajo. El gobierno de Nicaragua que preside el comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, a través del Ministerio de Salud, impulsan esta jornada de vida saludable en los hogares, repitiendo cada dos meses. Les informó Alan Gutiérrez Paniagua. Gracias.